Acá estamos disfrutando muchísimo de esta estadía aquí en Granada y de generar los conciertos que estamos realizando y con muchísimo entusiasmo porque aparte hoy tenemos nuestro concierto aquí en la ciudad de Granada en la expositiva, en un ratito nada más y vamos a estar grabando nuestro disco en vivo así que es todo un evento hiper importante y que bueno, nos llena de alegría aparte Preséntame a tu compañero, a ver quién es Ramón Macchio, amigo, amigazo e increíble guitarrista Bueno, ¿cómo están Ramón? Mucho gusto Lo mismo digo, bueno, para saber si es tan increíble este guitarrista les vamos a pedir después que hagan una demostración práctica Pero antes contame un poco, ¿cómo surgió esta posibilidad de llegar a España? Mirá, nosotros nos conocimos con Inés no hace mucho a través de un amigo en común que tuvo el buen ojo de juntarnos y hacernos participar de un evento así muy informal y casero, musical y descubrimos ahí una gran afinidad que desde el primer día planteamos como proyecto entonces yo me vine a vivir aquí a España y más allá de las distancias y gracias a las ventajas que tenemos con las comunicaciones pudimos llevar adelante esto hoy nos encontramos aquí en España y prontamente lo haremos allí en Argentina así que será un ida y vuelta constante con este proyecto Sería muy bueno poder presentar Canciones del Sur en el Teatro Constantino de Bragado que es un teatrísimo Muy bien, eso, eso, ya está Así que vamos a ir trabajando para eso Los comprometemos entonces a todos los amigos de Bragado para que nos lleven para ahí Claro, sí, seguramente va a ser muy interesante esa posibilidad Cuéntenme qué es lo que presentan ustedes y cuáles son los teatros en los que van a estar Bueno, nuestro proyecto en realidad es una está motivado por las ganas de hacer aparte de tango que es el género del cual venimos los dos hacer un poco de todo en realidad hay géneros de América del Sur hay géneros del Sur de Europa por eso el título y el Sur como punto de referencia y como lugar de encuentro para nosotros y para estas canciones, para la gente que proviene de estos lugares Sí, bueno, no hace falta decir la calidad como intérprete de Inés en el tango yo vengo trabajando también como músico de tango hace muchísimos años pero descubrimos que los dos tenemos una gran afinidad y gran gusto por otras músicas también entonces, haciendo pie en nuestra música de referencia y en nuestra experiencia como artista de tango aprovechamos para incluir también otras cosas y ampliar un poco el abanico salirnos un poco del estereotipo también del tango que se vive aquí en Europa y con eso poder mostrar un tango fresco un tango de nuestras generaciones un tango que está siempre vivo pero también otras músicas que nos gustan particularmente y las queremos compartir con la gente así que, contentos Así fue que, bueno, estuvimos el 8 de mayo en el Ateneo de Madrid una sala hermosísima y bueno, tuvimos la posibilidad de presentar este proyecto y bautizarlo ahí Así fue la piedra inaugural Exactamente y bueno, hoy tenemos nuestro show aquí en la expositiva de Granada el día de mañana tenemos una participación en el Festival Internacional de Tango en Almería y luego volvemos a Granada para presentarnos el día 21 en un ciclo que, bueno, se las trae porque está funcionando muy bien ahí en el Alhambra Palace que es un hotel muy prestigioso de aquí, de esta ciudad Y que tiene un teatro árabe de 100 años que es una belleza y bueno, es un espacio que se está abriendo como nuevo para la cultura que le está dando un lugar a la cultura de Granada y estamos muy contentos de estar en ese ciclo Chicos, encantados de poder charlar con ustedes y que nos cuenten todas estas experiencias que están viviendo ¿Qué les parece si cerramos escuchándolo un poquito? A ver si se puede Bueno A ver, ¿qué hace? A ver si Vamos con... Tenía aquella casa No sé qué suave encanto En la belleza humilde del patio colonial Cubierto en el verano Con el florido manto Que helaba las licinas, la parra y el rosal Si me pese de la pollerita corta Sobre un banco empinadas las puntas de tus pies Los cúcles despeinados Y contemplando absortan los fibres Que hablaban inglés, ruso y francés Arriba, doña hermosa Tan pánfilo alijero Y aquel titiritero Su voz aguardentosa nos daba la función Tus ojos se extasiaban Y aquellas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo en tu alma entera La caída emoción Los años de la infancia Tus sueños ya pasaron Camino del olvido Los títeres también Y los dos y promesas Tu oído acariciaron Que fuiste de tu casa No se sabe por qué Allá entre bastidores Vivimos el esquino Claudica el decorado sencillo De tu hogar Y vos en el proseño De un frímulo destino Sospera y marioneta Que baila sin cesar Arriba, doña rosa Para un pánfilo alijero Y aquel titiritero La voz aguardentosa nos daba la función Tus ojos se extasiaban Y aquellas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo en tu alma inquieta La caída emoción Buenísimos chicos, buenísimos Muchas gracias Muchas gracias Acá tienen un aplauso Perdón, Adriana Queremos pedirles una enorme colaboración Primero visitando nuestro Facebook Que se llama disco.cancionesdelsur Que se llama disco.cancionesdelsur Hago hincapié en esto porque Este disco va a ser sobre todo Producido y va a ser editado Y presentado aquí y allí Gracias a la colaboración De todos los auspiciantes Mecenas, colaboradores Amigos que participen de esta campaña Y puedan ayudarnos a hacer realidad Y materializar esta música en disco Así es O sea, estamos presentando Próximamente una campaña de crowdfunding Que se llama Que es financiamiento colectivo Digamos, de gente que quiera tener el disco Previamente al lanzamiento oficial Ayudando con algo monetariamente Pero que va a tener siempre a cambio Una recompensa Así que, bueno Todavía no está en este Facebook Pero va a ser el medio Por el cual vamos a lanzar esta campaña Así que les pedimos A los que les haya gustado esto Y a los que quieran seguir Lo que estamos haciendo Ingresar en el Facebook Que es Canciones del Sur Lo buscan como Canciones del Sur O como disco.cancionesdesur En Facebook Y bueno Con un me gusta Ya nos están ayudando Y luego ya sabrán Tendrán novedades de nosotras